Hablaremos de Abdul Yabbar, una leyenda del deporte olvidada. Este jugador jugó en la UCLA, donde impuso todos los récords y ganó todos los campeonatos, tres en sus tres años que jugó para la NCAA. También fue seleccionado primera ronda del draft en 1969, donde los Milwaukee Bucks se lo arrebataron a los Phoenix Suns. Jugó más de 1560 partidos. Es el máximo anotador de puntos de la historia de la NBA con 38,387 puntos. Hasta la fecha nadie la ha podido romper. Y como dato curioso, Sunsuna anotó un triple en su carrera. Participó en 19 Juegos de las Estrellas. Fue nombrado el deportista del año en 1985 y el primer jugador en participar en 20 temporadas seguidas. Muchas gracias por escucharnos. Y esta fue la historia del gran Abdul Yabbar. Gracias por habernos escuchado. Que tengas linda tarde, noche o día. Like y comparte.